Hola, soy Santiago Carrillo, estratega empresarial de Grupo Enroque. Hoy quiero compartir contigo las top 5 ideas del libro Las 5 tentaciones del gerente. ¿Qué debes evitar para ser un mejor gerente a continuación? Las 5 tentaciones del gerente por Patrick Lencioni fue publicado hace casi 20 años. Pero sus conceptos siguen teniendo validez porque es una historia simple. Se trata de un gerente general de una empresa de tecnología que después de haber trabajado un año como gerente general tiene que presentar su reporte final, el reporte del año, a la junta directiva. Pero todo está mal, no sabe qué presentar, no tiene los documentos, etc. Y se encuentra con un mentor, que no sabemos si es real o de ficción, que le dice que debe evitar estas 5 acciones para ser un mejor gerente. Primera tentación. Tener la posición o la carrera de uno sobre las necesidades de la empresa. Cuando el mentor de Andrew, que es el gerente general de la historia, le pregunta cuál fue el día más feliz de su carrera profesional, Andrew responde que fue el día en el que fue seleccionado como gerente general de la empresa. Entonces su mentor le dice, ¡eh ahí el problema! Tu día más feliz no debería haber sido ese día en el que fuiste seleccionado, sino tal vez el día en el que lograste tus objetivos como gerente. Este pequeño cambio, que aparentemente no tiene significancia, es muy importante, porque muchas veces nosotros nos concentramos en nuestras carreras personales, en nuestros logros personales, que si bien es cierto, está bien, cuando estamos en un cargo de liderazgo, debemos concentrarnos también en los logros de todo nuestro equipo de trabajo. Y eso es importante. Evitar esa tentación de poner nuestro cargo, nuestros logros, sobre los logros de la empresa como tal. La segunda tentación de un gerente es ser querido o ser temido, por el contrario. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Mucha gente que está en cargos de liderazgo busca ser querido, apreciado por su gente. Si bien es cierto, esto puede ser lógico, la verdad es que al buscar ser querido, nublamos la toma de decisiones y no pensamos en el ministerio común, sino que tomamos decisiones con el afán de que le caigamos bien a la gente. Por el contrario, el ser temido hace que nuestros trabajadores no confíen en nosotros. Si nosotros somos déspotas, les tratamos mal, etc., probablemente no podemos encontrar las líneas de comunicación que necesitamos. Entonces, la tentación de ser querido o ser temido es uno de los errores que debemos evitar. Debemos buscar un balance entre las dos. Piensa en cómo puedes mejorar tus relaciones con tu equipo siendo honesto y a la vez siendo firme. Una de las cosas que se propone en este libro es importante, es que todos los trabajadores deberían saber en qué posición se encuentra de acuerdo a tu criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, tú le pides algo a alguien y esta persona no cumple, en vez de enojarte y no decirle nada, es importante que se lo menciones y que le digas estás tu primera advertencia, tu puesto corre peligro o cualquiera sea tu experiencia en ese sentido. Tercera tentación, demorarse en la toma de decisiones. Muchas personas en cargos gerenciales o en roles de liderazgo tienden a demorarse en la toma de decisiones porque generalmente no tienen toda la información y tienen miedo a equivocarse. Esto es un error. Si es que tú quieres ser excelente como gerente, debes tomar decisiones rápido con poca información, al margen de si son o no las correctas. Es mejor que si es que raste, puedas rápidamente recuperarte versus quedarte estancado sin tomar las decisiones simplemente porque no sabes si son las correctas o no. Aquí viene un concepto bastante interesante que es el del tiburón. Tal vez ustedes han escuchado que el tiburón si es que deja de moverse en el mar, se muere. Y es lo mismo. Si es que tú dejas de moverte, dejas de tomar decisiones como empresa, la empresa decaerá. Entonces la toma de decisiones debe ser rápida y oportuna. Cuarta tentación, el deseo de armonía. Muchas personas buscan que el equipo de trabajo esté en armonía. Y si bien es cierto, esto tiene lógica porque queremos todos trabajar, es nuestro instinto natural trabajar en armonía. La verdad es que la armonía es uno de los cánceres, como lo llama el libro, a la toma de decisiones o a las decisiones correctas. Un ejemplo de otro libro es, por ejemplo, cuando se realizó la película de Frozen. El equipo de Disney tenía 18 meses antes del estreno la película lista, pero cuando el equipo vio la película finalizada no les gustaba. Entonces uno de los gerentes de Disney decidió alterar la dinámica del equipo y puso a otra persona a cargo. Esto generó muchos conflictos internos a nivel de equipo, pero ellos sabían, en Disney se sabe que para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones, las personas puedan tomar buenas decisiones, debemos tener un poco de conflicto. No debemos estar 100% en armonía. Entonces, sé el abogado del diablo. Si tu equipo, todo el mundo está de acuerdo en algo, proponga algo diferente, solo para ver qué pasa. Y vas a darte cuenta que mejores decisiones salen con la falta de armonía. Quinta tentación, el deseo de no ser vulnerable. Cuando una persona llega a un cargo gerencial o de liderazgo, muchas veces tiende a ocultar sus debilidades por miedo del que dirán. Es decir, ahora soy un gerente, estoy en un cargo de liderazgo y no puedo no saber ciertas cosas. Esto es lo contrario a lo que se debe hacer. Esto es una tentación muy grande. Se ha estudiado que la mayoría de gerentes generales o líderes empresariales en el mundo, por el contrario, son muy abiertos a sus debilidades y tratan de buscar gente que complemente esas debilidades, que fortalezca esas debilidades de tal forma de que puedan acudir a ellos cuando lo necesiten. Entonces, si es que tú no sabes tal vez de contabilidad, por ejemplo, en vez de ocultar y tratar de leer los balances financieros de mentira, contrata a alguien que sepa y que te pueda explicar. Esto es lo mejor que puedo hacer como gerente, evitar la tentación de no sentirte vulnerable y por el contrario, sé vulnerable, cuenta de tus debilidades, sé abierto y vas a ver cómo tu empresa mejora. Estas fueron las 5 tentaciones del gerente por Patrick Glicione. Si piensas que esta información fue de valor, compártela para que otras personas se puedan beneficiar. Estamos acá para eso, para compartir un mensaje y esperamos que tú hagas lo mismo. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, no dudes en dejarnos saber. Estamos acá para ayudar y esperamos poder responder cualquier inquietud. Hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.